¡Duro, duro, duro, duro de domar! ¡Esta noche es Duro de Domar! La entrega de los premios Oscar y los fundamentalistas de la Red Carpet. Estoy hablando con muchos colegas. Nosotros es obvio que nos encantó la película, pero a los colegas les encantó y se sienten muy identificados con la ira. Parece ser que esto es algo que sucede en todos los países. Y el periodista debe conocer bien lo que es ese sentimiento. No, no, totalmente. Sí, es muy universal la temática de la película, los conflictos que cada historia desarrolla. Yo creo que la película ha hecho un carrerón. O sea, ahora mismo nos vamos a festejar. ¿Sí? Sí, nos vamos a festejar que no ganamos el Oscar. No lo veo, no me interesa, no vi nada, no me pregunten de nada. Me parece una forrada absoluta la entrega de los ojos. La tilinguería argentina es espantosa. No está más la alfombra roja. Todo esto ayer era glamour. En este lugar estaban las tribunas. Somos el único medio, ¿eh? El único medio no solo de Argentina, sino del mundo. No me gusta. Es muy tibingo. A River le cuesta y Boca gana los golpes. El centro que viene, el puñetazo de Orión, falta el ataque. Hay tiro libre para Boca que va a respirar. Epa, epa, epa. ¿Qué pasó con Orión? Vineno. Roja para Orión. No, pero Orión se hace echar. El Vasco Arrogarrena, dicen algunos, Boca tiene tres equipos. Aquí la falta de Cravel y Ameli en el minuto 26. Un parrafito aparte para Orión. Tiene que bajar los decibeles la fiera. En serio. Bueno, ¿podés rebatar los goles mediante este comentario? Esta es la jugada que señalamos. El cabezazo de Orión en la salida. Diga. Si esto hace en público delante de 50.000 personas, imaginate en la casa con la mujer. ¿No sé qué le pega a la mujer? A ver, te cabe alguna duda. Yo sé que no entiendo. Es violento, es violento. A Polino no le pusieron la firma y acorraló al monopolio. Era el día de los enamorados. El sábado estabas trabajando. En un momento vas a revisar tu teléfono y te aparece el mensaje solo con música o tenía algún texto. Me mandó el nombre de la canción. Esta canción representaba mucho en la relación. Sí, era nuestra canción. Acabamos de hacer una nota con Luciana Zasai y dice que Redrado le mandó el tema musical de amor de la pareja al día de los enamorados. ¿Vos seguís con este hombre? ¿Sabías de eso? La verdad, bien, lo que hice yo no sé qué decirte de lo que hice ella. Sí, con Martín estamos bárbaros. Bueno, amaretimos juntos, así que no sé qué más hay que aclarar. Levantaron todo el audio nuestro en Clarín ayer de lo que dijimos con la Tauro, del caso Granata, Luis Adalzar y no nos nombraron. Un programa que apenas tiene 17 años en el aire, nada más. Lo podrías haber nombrado la gente de Clarín, que son tan informados. El caso Estefanini. Increíble denuncia. Un nuevo chisme fantástico de Gelbrun y Sutro. De Estefanini. Quiere decir que lo buscan vivo. Yo te digo que está en un lugar que se llama Torre Molina, en Brasil. Él se fue por una ruta a Paraguay, sacó un pasaporte, compró un pasaporte en Paraguay. Él hizo resistencia a Paraguay y de ahí fue a Brasil. Lo vio un sacerdote que dio un informe y dijo, yo viajé con este hombre, este hombre no está ni desaparecido. Y a partir de ahí se empezó... ¿Y la familia no puede ir a buscarlo? Hay una duda si la familia sabe o no sabe esto. Para mí no lo sabe. Y él está ahí. Adelgazó 10 kilos, se dejó la barba y aparentemente lo que quería aparecer era como secuestrado. Mazazo de Furriel. El actor se almorzó al actor político. ¿Usted fue a la marcha? ¿Pueden empezar, señores? Sí, fui a la marcha. Fuimos los dos a la marcha con algunos amigos, con un matrimonio, con gente amiga de la familia. No tan, digamos, en cosa política, sino más bien en una cosa personal de mostrar nuestra adhesión. Sobre todo, Mirta, porque tal como tuiteó Joaquín ese día, o el día después... Es falso, perdón, mi tuita. ¿Es falso eso? ¿Qué piensa mi tuita? Pará, es bueno lo que ha dicho. No, 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 no. Queda un día triste, digamos, básicamente. ¿De verdad no sos vos? No, no soy yo, pero... ¿Qué se puede hacer? Pero podría serlo. No, no. Sistemáticamente la Argentina termina fracturada y enfrentada. La verdad es que a mí me parece que la Argentina tiene que saltar esa discusión, Mirta. La Argentina tiene que ir para adelante. Yo a veces escucho en las reuniones, ¿no?, esta idea de la polarización. Creo que está bueno que estemos hablando de política. En la década del 90 no se hablaba de política. Yo era estudiante en ese momento en el conservatorio y éramos tres ridículos que queríamos mejorar algunas cosas. Hoy se habla de política. En esto diciendo con quienes dicen que la marcha del 18 no fue política. Para mí lo mejor que se puede decir es que fue un gesto político. Creo que... Una pequeña interrupción. Lo que no hay que confundir es política. Yo entiendo, don Díaz, política con política partidaria. Exacto. Un gesto político de la sociedad no político partidaria. Pero escuché, pero los candidatos opositores diciendo que no fueron... Es como que yo diga, yo no vengo acá en condición de actor, vengo en condición de Joaquín Furrier. No, yo soy actor. Tú no podés ir a una marcha no asumiendo tu rol. Bueno, o sea, ustedes, los políticos, no son como nosotros. Tienen un cargo, están expuestos y tienen que administrar lo que nosotros pagamos. En ese punto, me parece que se debilita la oposición cuando plantea que lo del 18 fue un gesto que no fue político. DiarioRegistrado.com, lunes 23 de febrero de 2015. Hinchas españoles defienden a un jugador que golpeó a su mujer. ¡Suelta al poder! ¡Suelta al poder! Sino que tenemos que seguir haciendo lo que hicimos siempre, defender los intereses de los argentinos por sobre todas las cosas. El sábado a la noche, Víctor Hugo se registró con Schultz y Rago. Yo quiero preguntar algo que nadie le pregunta a Víctor Hugo. El Víctor Hugo es joven. Y no sé si lo tengo un poco de miedo. Tranquil. Con tu pregunta. Usted, en el Levante, también usaba esa verba, digamos, te traigo la luna y esa caterva de estrellas que viene bajando, mi amor. Usaba eso. Dígame, Víctor Hugo. Los que damos ventaja físicamente aprendemos poesía, escribimos bastante bien, ponemos voz de Oscar Casco y seducimos por teléfono. Mi mujer tiene en la etapa de la conquista posiblemente más escuchas que... Que te uso. Sí. Sí. Por favor, que sea la chica. Por favor, que sea la piba. Este es el... La concha de tu madre. Sí, señora. Es este. Disculpe que nos interrumpa. Señor, por un dispositivo de seguridad lo tenemos que asignar en otra ubicación. Ajá, perfecto. Sí, no, bien. ¿Me puede acompañar? Sí, claro que sí. Por acá, al lado de la señorita. Hola. 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 Hola, Noe. ¿Qué hace, Fer? Necesito que hablemos. Por favor, te lo digo. No, es que en serio, yo no quiero saber más nada, como ya está. Por favor, Noelia, bajá del micro. ¿Dónde está, Fernando? Por favor, te lo pido, necesito hablar. ¿Qué es esa, idiota? No, te dije que lo nuestro ya fue. En serio te lo estoy diciendo. Permiso. Sí, 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 sí. Bueno, la terminás, basta, no puedo estar cómoda. Por favor, te pido, tapá. Atá, te están mirando las tetas del tipo de al lado, por favor. ¿Sabés qué es? Diga. Ahí está, ahí te desmotivo. Idiota, me voy a agarrar el primer pelotudo que se me cruce. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com ¡Quítate a ver! ¡Turo de Doma! ¡Turo de Doma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!